Eres todo lo que quiero, estar sin ti no puedo Porque estar sin ti al chile siento que me muero Porque para mi tu eres mi amor verdadero Y cada que peleamos al chile siento bien culero Juro que en mi vida jamás me había enamorado Y hoy mis mejores momentos los paso a tu lado Cuando estoy contigo las horas pasan lentas Espero que de mi mi amor jamás te arrepientas Porque se que hay un chingo de viejas pero tu eres la mera mera Todas a tu lado te quedan culeras así que no te preocupes Porque yo por ti dejo hasta el pinche chupé pero no la mota Yo se que a ti yo ya te traigo loca Y mas cuando te beso y nuestros cuerpos chocan Así que esta noche no me tientes mujer Porque esta noche se desata lucifer Eres tu todo lo que habia soñado y ahora que te tengo no te quiero ni soltar Por favor jamás te vayas de mi lado Porque a tu lado es donde siempre quiero estar Eres tu todo lo que habia soñado y ahora que te tengo no te quiero ni soltar Por favor jamás te vayas de mi lado Porque a tu lado es donde siempre quiero estar Donde siempre quiero estar Te soñé, te encontré, te probé y ahora no te quiero perder Que sepan todos que te amo desde cuando andamos Si quieres diles como me llamo y que por ti doy mas que un ramo En fin, tu sabes que lo nuestro no es cualquier cosa Que pa mi eres hermosa, cariñosa Si me ves con otra tipa te pones celosa, chula Me pone bien, me trata bien, eso me encula Haces cosas locas por mi y hasta disimula No te dejo de pensar Llegaste a mi vida y ahora mi corazón no te olvida No te vayan a robar, te quiero probar Esta tarde eres mi comida Descuida querida, yo se que conmigo eres decidida Divertida, no espero una despedida Por favor no dejes en mi una herida Mira que gracias a ti mi mundo gira Me inspira levantarme cuando algo me gira No es mentira, la tengo en la mira Y yo se que también por mi suspira Eres tu todo lo que habia soñado Y ahora que te tengo no te quiero ni soltar Por favor jamas te vayas de mi lado Porque a tu lado es donde siempre quiero estar Eres tu todo lo que habia soñado Y ahora que te tengo no te quiero ni soltar Por favor jamas te vayas de mi lado Porque a tu lado es donde siempre quiero estar Gracias por ver el video.